miren amigos si tenemos algunos autos más modernitos veloz serene en el pase y mira es de lo que lo que venía por el paquete premium subaru sti force edición 2020 stingray me da igual que sí me encanta pero igual está chingón el zl1 l qué más vale viene bien por el pase y otro traje de cargas blanco y negro con patrón de no me cambio ese ahorita nos cambiamos el traje cito volkswagen golf r 2 no excelente ya nada no me impresiona porque ya lo usé mucho en el force horizon charlotte stingray bien un joyita en 4 por los que uno está ahí como que yo quería sacarlos en el horizon pero aquí están felices por ser especial paquete bienvenida bien 500 mil ya me adelantaron dinerito subaru y en el pack de autos día de carreras a miren los tunidad hitos ccb bouch haul nunca me animado por esta marca es la de australia por 2 18 excelente un pack de autos día de carreras excelente cutlas cutlas supreme transam nsx gt3 muy bien en audi r8 le man series estos autos nunca los voy a usar worldline spirit racing ui chulada me recuerda el que sale en gride gride 2019 joyitas pues bueno pero hayan visto cuáles son esas lo que viene del paquete premium fuera de los días de que vienen aparte ya saben que y pues supongo que voy a estar recibiendo autos especiales cada semana los que tienen el paquete premium y el deluxe pero pues el premio tenía unos extras de lo que acaban de ver